Y es así, así es, y no hay nada que hacerle, es así, así es, es así como sucede este amor, así es, y no hay nada que hacerle. Si me besas voy, de aquí a la eternidad, y contigo estoy, perdido a esa herida, y quiero amarte solo una vez más, y quiero soñarte y no despejar jamás. No puedo más, hoy me muero por tu amor, baby. Va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame de la soledad. Sálvame de la oscuridad. Estoy hecho a tu voluntad. Sálvame de la oscuridad. Será de Dios, que sea tuya hasta el final. Será que al fin, tu corazón se despertó. Será de Dios, será mejor. Ya no te alejes, no digas adiós. Será de Dios, será mejor. Ya no te alejes, no digas adiós. Será de Dios, será de Dios, será de Dios. Va a empezar desde cero, encendiendo el fuego, que me pone a temblar. Comenzando de nuevo, convenciendo al tiempo, que me dejes suspirar. Uno a uno tus besos, van brincando en cerco, y te quiero más y más. Te amo en cada beso, en cada madrugada. Te amo en los silencios, y cuando todo calla. Te amé, te amé muchacho, en cada despedida. Te amé, te amé cuando mi gracia, se mezclo con tu risa. Pero tú en mis sueños siempre has de estar, como una luz que me ilumina. Y al despertar, quiero volverlo a intentar. Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor. Y aunque no sabes nada de mí, un día te aprende a alcanzar, amor. Sé que el corazón late más fuerte, más que un motor. Y aunque no sabes nada de mí, un día te aprende a alcanzar, amor. Será porque te quiero. Cuando paso y te veo en la ventana, sale el sol, se ilumina en mi mañana. Cada día esperando una señal, chico tímido, solo tienes que hablar. Será porque te quiero. ¡Vamos! 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 No. 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 Me. Seguro Ziel. No. Queig shower. No. 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 Es igual que ayer y sorprender bien, cuando me juegues toda vez Y sorprender bien, es que quizás, nadie me conoce bien Algunos de estos días voy a escapar, para jugarme todo por un sueño Cámbiate a tus sueños nada más, con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar, tiempo de empezar Tiempo de cambio, de lluvia, de sol, tiempo de ser amor, tiempo Tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de ser amor, tiempo Tiempo de cambio, de lluvia, de sol, tiempo de ser amor, tiempo Tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de ser amor, tiempo Tiempo de cambio, de sol, tiempo de ser amor個人 Tiempo de cambio, de sol, tiempo de ser amor, tiempo de ser amor, tiempo de ser amor, tiempo de ser amor con quien conjuntas